Así que pásate por allá para que luzcas regia, hermosa, diva, poderosa, perrísima en este verano ¡Ricos días! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Antonella Karusi y hoy estamos de regreso con un nuevo video Hoy un video totalmente diferente al estilo Fashion Vlogger porque vamos a estar haciendo un haul como eso que seguramente tú ves en otros canales de YouTube Esta vez lo vas a ver aquí en tu familia de ricos días Hoy te voy a mostrar toda mi colección de verano de mi emprendimiento ¡Ando Choc! Ropa de verano, bella, coqueta y espectacular que es la que voy a estar usando o la que he estado usando, que probablemente ya tú me has visto todos estos meses de verano desde enero porque en diciembre todavía había frío, en diciembre yo todavía estaba en chaquetada y con boleras y todo eso Pero bueno, te voy a mostrar todo lo que he estado usando este mes de enero y lo que voy a seguir usando los meses que quedan de verano Que el verano aquí es corto Es tan corto el verano y tan largo el olvido ¿Saben qué? Algo que a mí me pasa mucho es que, por ejemplo, mi estación favorita del año es verano Siento que en invierno me he visto horrible, los mismos trapos porque es como que en invierno no me da ganas de vivir, en invierno no soporto el frío me pongo como que, ajá, una casaca y ya y el jogger que siempre use Y cuando se está acercando el verano digo Ah, en verano me voy a comprar esto, en verano me voy a comprar aquello, en verano voy a tener ropa linda En verano voy, en verano todo será diferente Y cuando llegue el verano resulta que o siempre me termino poniendo los mismos trapos de siempre O simplemente me compro algo y no salgo con ello porque el sol es súper fuerte Entonces si quiero usar ropa escotada es como que me quemo De hecho ahorita estoy quemada todo el brazo Así que nada, sin más preámbulo te voy a mostrar un par de las cositas que estoy usando este verano que a mí me funcionan y con eso me siento diva, regia, digna y poderosa Vamos a empezar con esta blusa que cargo cuesta que seguramente ya me la has visto en varios videos, Reel o TikTok Y es porque soy fan ahorita de las blusas que no me tenga que poner brasier Mi amor, el brasier siento que es algo de la época de la esclavitud Es como que el cinturón de castidad de las mujeres Fastidioso cargar brasier Entonces ahorita soy fan de las blusas así que te facilitan la vida Que no te tienes que poner brasier, que no me cansa la espalda ni nada Y soy fan de este tipo de blusas Así como estas que son de verdad una salvación para el verano Esto tú no tienes que usar brasier Te la pones encima y rácata, estás lista Pero esta la estoy usando con este tipo de pantalones Que es como un palazo pero al estilo jeans Dios mío, esto cómo me ha facilitado la vida en verano Siento que me encanta esa moda de que las mujeres usemos pantalones anchos Ya no usemos pantalones apretados No sé si se han dado cuenta en mis videos, en mis redes Pero ya desde hace tiempo que no uso pantalones skinny O sea esos pantalones súper pegaditos Siento que ya pasaron de moda Y aparte de pasar de moda porque creo que soy una persona que No sigo tendencias ni nada de eso O sea soy la más equis al vestirme Para mí lo importante es andar cómoda Por eso la razón de por qué lo uso ahorita con mucha frecuencia el brasier Y la razón de por qué estoy usando este tipo de pantalones Súper anchos, súper holgados Me facilitan la vida, no me da calor Y el calor de acá de Lima es estresante Muy estresante Tú te alegres de que es el verano No, pero el verano es picoso El sol te pica Y hablando de que el sol te pica Soy fan de los escotes, de las blusas cortas Porque mi amor, yo no tengo hijos todavía Entonces todavía estoy joven Tengo un alma pura y joven Que ya casi voy a cumplir 30 Me falta poquito para cumplir 30 Pero soy delgada todavía Así que soy fan de las blusas cortas Pero qué pasa con las blusas cortas en verano en Lima Que se me queman demasiado los brazos O sea, es una exageración Cómo se me queman los brazos Cómo se me quema todo Entonces esta blusa de verdad que es una salvación para mi vida Porque también se usa sin brasier Por la parte del escote de atrás O sea, ahí no te queda bien como un sostén usando un escote de atrás Se usa sin brasier y es manga larga O sea que mis brazos van a estar protegidos Porque bueno, tú que me sigues aquí en mi canal Sabes que yo paro en la calle O sea, aunque trabajo desde mi casa Paro en la calle porque a veces ando en moto con lobos Por toda la ciudad de Lima O a veces ando en la calle grabando videos Ahorita que hay videos que grabar Que estoy probando cosas en la calle Las veces que he usado así un polo corto Mira, se me quema Se me distorsiona el color de la piel Así que esto de verdad que me ha facilitado muchísimo la vida Usar esta blusa La amo, la adoro Así que cómprate una así Para que no se te quemen los brazos También soy fan de esta blusa Que me encanta La amo, la adoro Esta yo la llamo en mi tienda Blusa Catalina Y la llamo Blusa Catalina Porque se parece mucho A la protagonista de Catalina Sin senos no hay paraíso ¿Verdad que se parece a ella? Por ejemplo, en mi tienda La tengo en amarillo Y la tengo en este color El amarillo a mí no me favorece Pero a ti quizás sí Así que si te interesa Tengo en tienda en color amarillo Pero yo me agarré una así de este color Y siento que soy Catalina La hija de Doña Hilda La de Cintieta es muy paraíso Ay Dios Esto, esto Que estoy segura Que me lo has visto Porque Te he expandeado mucho Con mis redes sociales Con Instagram Creo que Sí Por Instagram Lo he puesto Y O sea Prácticamente Solo me he tomado fotos Con este vestido Pero No ha sido de llevarme Lo que sea a la playa Porque bueno He ido una sola vez a la playa Ni llevármelo Si a un viaje Quisiera estar en la selva En Pucalpa Tingo María Quisiera estar en Tarapoto Este Modelando este vestido Y haciendo un video Con este vestido Pero lo Lo he Mostrado mucho Por foto Y ustedes pensarán Que me lo he puesto mucho Pero es que realmente Me lo he puesto solo Para la foto Pero lo tengo reservado Para cuando alguno de ustedes Nos invite a un viaje a la selva Este es el vestido Que voy a A llevar por allá Y lo desfilaré Me encanta Soy súper fan Yo pensé que era fan Pero ahora no soy tan fan Es esta braga Que es Este es un enterizo Tú me lo viste En el video Que hice en la playa Este me lo llevé Para la playa Lo tenía en color lila Lo agarré en color lila Para mí Este también es de mi tienda Y lo agarré en color lila Para mí Pero cuál fue mi sorpresa Que cuando yo me pongo eso Ese color no me favorece Para nada Para nada Para nada Lo agarré con mi color de cabello Quizás si tuviera el cabello Color negro Como lo tenía antes Ese color lila Muy bien Me hubiese favorecido No me gustó Una vez que lo usé Para la playa Ahí lo tengo Lo voy a regalar No lo quiero en mi vida Y yo dije No el enterizo es feo Que a otras personas Sí le queda bien A mis clientes Pero a mí no me queda bien Hasta que Te conocí La vida con color Mi rey Hasta que me puse Este enterizo Que me encanta Es como un color ladrillo ¿Qué color ves tú Esco? Esco, abril Esto yo lo veo Como color ladrillo Sí, es como un color ladrillo Un color lacre Y me encanta Soy fan Y este me queda Divino Espectacular Y si no Déjamelo saber ahí En los comentarios También es de mi tienda Anlochok De eso soy fan O sea Estoy obsesionada Con ese enterizo En ese color No me lo he estrenado Ese no me lo he estrenado También esperaré Que ir a la selva No sé Cuando viaje Porque es que Para usarlo acá en Lima Para mi día a día Y mis diligencias diarias Siento que me voy a quemar Toda Toda Porque el sol aquí está Ardiente Caliente Exigente Ay, es que Tengo muchas cosas Que me voy a poner este verano Y tengo mucha ropa O sea Casi que todo lo que uso Es de mi tienda Anlochok Pero O sea No vamos a terminar el video Solo quiero hacer este video Súper random Solo quiero Mostrarte Así como que Mis favoritos de verano Al momento Para que cuando tú me lo veas En la foto Le des like Y digas Ah, eso fue lo que mostraste En el video De todo lo que usarás Este verano De Anlochok Lo siguiente que te voy a mostrar Es un conjunto Que me gusta Soy fan Ay, no Creo que este ha sido Una de las mejores combinaciones Que he hecho Este conjunto Fue de la colección De diciembre De la tienda Y debo admitir Que yo me inspiré En este conjunto Que es esta Blusa verde Con este short Color khaki Este color Lo agarré yo para mí Verde Este verde Me encanta O sea Es una camisa Es una camisa Tipo blusa Verde Con este short Color khaki Y me inspiré En esto Porque Le vi un outfit Parecido A un influencer Que sigo Que vive en Ecuador Se los vi A dos influencers Que sigo Que viven en Ecuador Una vive en Guayaquil Otra vive en Quito Y me encanta Amo como a ellas Le queda el color verde Y yo pensé Que me iba a quedar Así de espectacular Como ella Y quise hacer Esta combinación Y estaba como que indecisa Sin mandar a hacer El conjunto Que el short También fuera Este color Y la camisa También igual De este color Pero no Al final me decidí Hacerlo así Todo este El short De este color La camisa De este color Hasta ahora Es mi favorito O sea Es mi favorito De la tienda De esta colección Ese set Se llama Set Aurora Y hasta ahora Es mi favorito Pero Siempre Me pasa Que cuando yo saco Una ropa nueva Y digo Wow Esto va a ser un boom Esto va a ser un batacazo Esto es mi favorito Yo pensé Que ese era el color Que se me iba a agotar Más rápido Que todas mis clientes Iban a pelear por ese color Porque a mí me encantó Porque soy fan Y resulta que No fue así Resulta que Este fue el favorito De todas De este me quedan Como No sé Como tres en esto O Sí Como tres en esto Que es Este Short Color lacre El short está Bueno El color me encanta El short Es color lacre Y la blusa O la camisa Es como un color Blanco No es blanco Es como un color Perla Como un color Hueso Como un color Crema Y ha sido El favorito De todos mis clientes Entonces Ese Es el que Más rápido Se nos está agotando También está en otro color Negro Pero Bueno no sé Si tú quieres ver Más opciones de colores Todo esto está disponible En mi tienda Anlochop.p Y hay ropa bella Hermosa Y espectacular Para que Tu luzca Este verano O tu enamorada Luzca Este verano Y lo importante Mi amor Es que esto es ropa Cómoda Y para todos los gustos Básicamente Esta es la ropa Que he estado usando Desde enero Hasta ahora Algunas ya me las visto Otras no No sé Algunas me las voy a poner Algunas que prendo Una invitación especial Para hacerlo Algunas de estas prendas Todavía están disponibles En mi tienda Algunos colores Sí Otros colores No Otros modelos Sí Otros modelos No Así que Pásate por allá Para que luzcas Regia Hermosa Diva Poderosa Perrísima En este verano Todos en mi tienda Excepto Excepto Esta blusa Porque esta blusa Fue un regalo Que me hicieron Creo que En mi cumpleaños Ahora todos ustedes Quiero la blusa Nada de lo que mostraste Nos gustó Quiero es la blusa Esto ha sido todo por el video de hoy Un video totalmente diferente Un video totalmente diferente Cuéntame Acá en los comentarios Si te gusta este tipo de video Que outfit te gusta más Cual no es tu tipo Cual si es tu tipo Cual te comprarías Cual no Que color me favorece Coméntame todo Tú sabes que aquí Nos ayudamos entre todos Nos damos opiniones Siempre y cuando sea Con respeto Sin más que decir Recuerda darle like Comentar Suscribirte Todo Yo te envío un beso Muakata Enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!